Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día que ayer que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Si nadie te entiende cuando hablas, si sigues viviendo en la caverna, si es que no te escuchan ni en tu casa, ven y pásate por la caverna. Si no quieren darte nunca la razón, esa gente que no tiene la razón, cuando tu sutil sentido del humor, más que risa causable es tu voz. Todos los que te rodean de que van, se niegan a dar el paso y ver la luz, y aunque tengan ganas nunca te dirán, menos mal que existe gente como tú. Ven y cuéntame que yo te escucho, pero trae un cucurucho de choquito y cazón. Tengo las respuestas a tu vida, sobre todo si te olvidas que la mía es un mojón. Tanto que Hipócrates leía, nadie como te lo hacía, mi hermano, mi hermano. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Dos cátems. Adiós. No más respetas. Ven, empiezan. Vamos. Ven y cuéntame que yo te escucho, pero trae un cucurucho de choquito y cazón. Tengo las respuestas a tu vida, sobre todo si te olvidas que la mía es un mojón. Tanto que de Hipócrates leía, nada hipócrita sería confesarte que a Platón. Nunca le hemos tenido mucha estima, si el platón no va hasta arriba, de taquitos de amor. Nunca le hemos tenido mucha estima, si el platón no va hasta arriba, de taquitos de amor. Vamos. Vamos. Hasta presentar. Bueno, vamos un poco de filosofía. Arroquemos una poca de filosofía. Podrán y pasar. A ver, no, 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 no. Esperate, perdate. Esperate, coche, hombre. Esperate, coche, hombre. Vamos. ¡Diu! ¿Qué puede ser, hombre? ¿Qué va a ser, hombre? ¿Qué va a ser, hombre? ¡Qué bastidas son los de Davimeca! El hombre fue nadando hasta Mallorca. Llegó con este brazo a ser puñeta. Y con lo que es la pilla y de corta. Estuvo todo el día dentro del agua. Sin preocuparse por los tiburones. Un frío desde luego pa' cagarse. Y encima las medusas botando los cojones. Algunos comentan que Meca es todo un machote. O yo te digo sinceramente que Loca es todo un carajote. Corón ya gasta las trancas como la manga megapetrólica de la trencada. Y ya está racimando. Y ya está. Si quieres yo te lo aprendo. Que no es lo que estás pensando. Con mucha paciencia verás que el río termina entrando. Yo tengo mi piso de treinta metros. Igual como el que ha dicho la ministra. Te juro que no sé ni cómo que voy. Ministra de verdad que es poca vista. Para que todos estemos aprovechados. Tengo la cama mueblas impregable. Tengo la ducha y el ropero al lado. Y tengo pa' los kikis una muñeca en chable. Tú mira si donde yo vivo es chico de tanto. Que en la cocina yo las tortillas pa' que me den la pongo de canto. Corón ya gasta las trancas como la manga megapetrólica de la trencada. Y ya está racimando. Si quieres yo te lo aprendo. Que no es lo que estás pensando. Con mucha paciencia verás que yo te miro andando. ¡Toda la mitad! ¡Toda la mitad! Toda la metafísica de antaño Se basa en la unidad de lo existente El lobo, la razón, el pensamiento Coincide con la realidad presente Ante este pensamiento absolutista Que manifiesta el orden subyacente Hay cuatro opiniones divergentes Que desde el 19 se piensa en occidente Marxismo, el histolicismo Con el vitalismo Como me hagan el antidoping seguro Sale positivismo Corón ya gasta las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada. Y ya está racimando Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Este año ha sido Este año ha sido Yuyo el pregonero El notario el pregón con mucho arte Encima de que tiene su currero Escribe libro que eso es cosa aparte Me parece un ejemplo extraordinario De lo que debe ser un buen currante Por más faena que tenga ese tío Él nunca está aburrido Con lo lleva pa'lante Escribe, regona, trabaja Nunca da de mano Como que yo ya me estoy pensando Que ese muchacho no es gaditano Corón ya gasta las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada. Y ya está racimando Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Mi primo me contó Mi primo me contó los otros días Mientras echaba un vaso en la taberna Lo duro que la espeleología Él no da se meten en todas las cavernas A veces se siente encadenado Cuando baja hasta el fondo de una cueva Y piensa que las cosas que veía No son más que la sombra Que un fuego producía Le dije Tú no te preocupes No te coma el coco Y no te fumes más trocolones Dentro de la cueva de Mar del Ojo Corón ya gasta las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada. Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Se han publicado unas caricaturas Del profeta Mahoma que no es broma Se han ofendido muchas criaturas Se han mosqueado hasta el Papa de Roma Los árabes protestan por la calle Y ya han quemado algunas embajadas No quieren que la prensa sea libre Y al que no esté de acuerdo Le hacen una entifada Mahoma yo voy a ofenderte Y a meter la pata Para que vengan los de Alcaeda Y le metan fuego a la cabalgata Porque acá están las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada. Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Que pena lo del pobre Farruquito El precio por vivir de otra manera Que por una imprudencia no le explico Ha puesto en juego toda su carrera Durante su juicio apelaron Que una leyenda del flamenco era Y que sería una pena condenarlo Porque nos privaría de ver sus monerías Un monstruo dentro del flamenco Lo estamos diciendo Fíjese a usted si le gusta el baile Que taconea, está conduciendo Por una que hasta las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada. Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Aunque vengo en el planta antiguo viejo Mis fuertes son los temas orientales Yo practico Tenshi cada momento Y soy un monstruo en las artes marciales Controlo el equilibrio de mi cuerpo El pensamiento se lo llevo a cabo Y de allí se me ato de barrita Y escucha maricarme Me está creciendo el pelo Pero tengo un punto muy chungo Cuando me se pone Por más que intento no tengo huevo Nacer su no pude los cojones Coroña hasta las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada La alzimando Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Rajoy no hace mucho estuvo en Cádiz Recogiendo unas firmas por la cara Encontra el estatuto de Cataluña Rajoy tú sí que está tu mara Estuvo por la plaza de las flores Moviéndose con mucho de parpajo Comiendo el poco a los gaditanos Comiéndose unos churros Comiendo su cara Proponio hace un referéndum Yo me congratulo Hoy yo propongo otro referéndum Para mandarlo a tomar por culo Coroña hasta las trancas Como la manga megapetrólica de la trencada La alzimando Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás Que el viejo termina entrando Buscita, buscita, buscita